Caritas Española, Fundación COE y CEO han presentado esta mañana a entidades sociales y al colectivo empresarial el proyecto de inclusión laboral EmpleaLab, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El objetivo es mejorar la empleabilidad de personas, de personas vulnerables y en riesgo de exclusión social a través, como decía, de la colaboración de todos y todas nosotros. Para ello, los trabajos se concentrarán en tres fases, la orientación, la formación y la tercera que incluye prospección empresarial, intermediación e inserción. Prospección empresarial, sensibilización empresarial, acciones de fidelización, gestión de ofertas y actividades de networking son algunos de los servicios y herramientas que el proyecto potenciará para lograr el ajuste entre las vacantes de empleo y los candidatos pertenecientes a estos colectivos vulnerables. Son muy interesantes efectos de conectar la oferta y la demanda en un intento de intentar ajustarla. En la medida que colaboren las entidades del tercer sector con el tejido empresarial, la formación que damos desde Caritas podrá estar más adaptada a las necesidades de lo que las empresas sobrensanas necesitan. La metodología desarrollada para la ejecución de Emplealab cuenta con un fuerte componente de innovación social, ya que implica la puesta en marcha de una investigación que pretende conocer si la orientación, la formación y el acompañamiento en la búsqueda de empleo influyen en la empleabilidad de los candidatos.